Gracias. He reunido a dos arquitectos y a dos artistas con la idea de que nos den esa visión doble sobre la construcción colectiva de las ciudades. La idea es que fluyan sus experiencias y a partir de ellas podamos rescatar ideas útiles, replicables y aptas para ir haciendo ciudades cada vez más habitables. Va a empezar José Albelda, que es artista y profesor de la Universidad Politécnica, además de estar implicado con grupos como Greenpeace y con toda una experiencia en activismo relacionado con la naturaleza, la huerta y las ciudades. Después hablará Janice Martins, que viene desde Porto Alegre. Ella es artista también, tiene un trabajo muy interesante de muchos años con un jardín como experiencia artística en el centro de las ciudades. Es también el objeto de su tesis doctoral. Después continuará Adrián López Astaburoaga, que es arquitecto, autor de un interesante documental que se llama Sonografías del agua, en el que trabaja sobre los espacios vacíos de la ciudad. Es también compañero en el proyecto del Solar Corona, aunque no viene en representación de la asamblea, aunque pueda aparecerlo por tal como ha aparecido en el programa. Y después viene Arturo Sanz, que es arquitecto, que tiene construcciones emblemáticas como el Centro Cultural de Arrambleta, pero también un trabajo muy interesante con los huertos urbanos de Ben y Maclet. Y a partir de ello me voy a callar y les voy a pasar la palabra a ellos para que hablen y expliquen su postura y su visión sobre este tema de la naturaleza en la ciudad y con la ciudad. Vale, sí, se oye bien, ¿no? Bueno, pues lo primero agradecer la invitación a esta mesa redonda y a este local, que parece magnífico y que no lo conocía y que es una alegría tenerlo en el barrio, en el barrio de Ruzaza. Decíamos antes que no sean todo bares y restaurantes, que quede algún lugar de encuentro sin mediación económica. Y bueno, yo quería, hablaba con Domingo, hacer una pequeña introducción más de carácter de lectura política de la ciudad. Es decir, cómo leemos la ciudad, qué modelos de ciudad hay, cómo prolegómeno a entrar ya en lo que sería la presencia de la naturaleza en la ciudad, vinculado a la idea de vida buena, que es uno de los conceptos que trabajamos en ética ecológica, en lo que sería el deseo de un lugar habitable donde se puedan realizar plenamente las personas. Entonces, lo primero, habría que insistir que el concepto de ciudad, sin abundar mucho, porque tampoco hay demasiado tiempo, es siempre un reflejo del modelo político que la alumbra. La ciudad no es independiente de la política que la hace, de la sociedad que la construye, de la cosmovisión que hay en el fondo de esa sociedad. Si nos olvidamos de esto, podemos pensar que las ciudades son necesariamente así. Es decir, con calles, con muchos coches, con aceras pequeñas, con árboles alineados, en solitarios alcorques, con mucho comercio y donde los espacios agradables son solo aquellos espacios por los que hay que pagar. Una terraza de un bar, un centro comercial, un cine y lo demás básicamente es espacio para transitar, para circular. Pero bueno, basta con hacer un pequeño estudio comparativo de ciudades de varios continentes, de varias culturas y de varias escalas para comprender que no es así, que ciudades hay tantas como culturas y tantas como cosmovisiones. En ese sentido me gustaría poner dos ejemplos extremos. La ciudad del capitalismo, que son las que habitualmente conocemos en Europa, en lo que sería el modelo anglosajón, norteamericano, tendría como ejemplo quizás Nueva York. Básicamente una ciudad construida desde los criterios del mercado, donde lo único que debe ser respetado es el espacio privado, el espacio del domus, de la casa, de puertas para adentro, sería el lugar donde tenemos pleno dominio, donde tenemos responsabilidad, donde puede ser un espacio acogedor. Y a la fuera, a puertas para afuera, el espacio de lo común sería esencialmente inhóspito. Sería, por tanto, más identificable con el no lugar de marca UG, es decir, un espacio del anonimato donde no hay identidad y donde solo la podemos buscar, insisto, a través de un intercambio comercial, pagando. Si queremos un lugar atractivo, donde poder sentarnos de forma mullida, habrá que ir a un espacio privado, pagar por él. En la ciudad, sin embargo, los bancos serían incómodos, las aceras pequeñas, el espacio contaminado, el lugar del coche, el ruido, ¿verdad? Esto se asume como normal, pero no tiene nada de normal. Es un modelo que refleja una ideología capitalista, donde esencialmente se construye el espacio en función del intercambio comercial. En el otro extremo, entenderíamos la ciudad como una segunda casa, como la casa abierta, donde precisamente compartimos lo común. Y sería el reflejo, por tanto, de un pensamiento ecosocial, donde entenderíamos que construimos comunidad precisamente a partir del espacio público, no de puertas para adentro, sino que el espacio común es el espacio de la responsabilidad colectiva. En ese sentido, no es el ayuntamiento, no solo el ayuntamiento, el que manda sobre las calles, el que manda sobre la ciudad, sobre su ordenamiento, sino que esencialmente es el pueblo, la gente, las asociaciones de vecinos, los barrios, los que deben ser partícipes y corresponsables del cuidado del barrio, en microescalas que van poco a poco argumentándose, perdón, uniéndose hasta construir una ciudad precisamente a través de nodos, de un modelo rizomático, por ejemplo. En ese sentido, habría que reinventar bastante nuestro propio concepto político de la ciudad. Vuelvo a insistir, esa idea de que la calle no es de nadie, es del modelo que he descrito anteriormente, la calle es de todos, no se entendería el concepto de democracia sin la plaza pública, sin el ágora griega, pero tampoco se entendería el 15M sin sol, sin la plaza del ayuntamiento, la plaza del 15M. Las ideas necesitan de espacios acogedores para enraizar, hay espacios que permiten el desarrollo de determinadas ideas y espacios que lo impiden, hay espacios que potencian la comunidad, el diálogo y el encuentro, y espacios que lo disuaden. En ese sentido, habría que insistir que la política participativa necesita construirse a la luz de un espacio compartido, y que ese espacio compartido es precisamente el lugar de la política. La política no solo es aquello que se hace en el Parlamento, aquello que se hace en los periódicos, la política es la construcción de lo común y la gestión de ese común, desde la creatividad aplicada al diseño del espacio compartido, hasta su gestión y, por supuesto, su cuidado. La idea del cuidado de lo común es una de las líneas más importantes que hoy tendríamos a la hora de construir el nuevo concepto de ciudad. La calle es de todos, la calle debe ser cuidada por todos. Los barrios deben ser gestionados por sus habitantes, debe haber un equilibrio entre la gestión municipal y la gestión de los vecinos, a través de las asociaciones. Aquí hay ejemplos que luego los compañeros van a hablar de ellos, el ejemplo de Sudal Corona, el ejemplo de los huertos de Baní Maclet, son muy buenos ejemplos. Habría que insistir que son ejemplos que surgen precisamente de la iniciativa colectiva. También ejemplos como, por ejemplo, esto es una plaza en Lavapiés, en Madrid, o el huerto del Rey Moro, en Sevilla. Pero habría que insistir que estos ejemplos, que están un poco escondidos de la afuera, en solares, recuperados, podrían hacerse extensivos en los barrios. Yo vivo en Ruzaza, cerca de Ruzaza, tengo un estudio en Ruzaza, y la pequeña plagita que hay, no es una plaza, pero el cruce entre Pedro III el Grande con Pintor Salvador Abril, donde hace unos 10-15 años defendimos un jardín que perdimos, un jardín que tenía un refugio de la guerra, etc., donde ahora hay una casa y un restaurante. Pues, esa pequeña plaza, que tiene como cuatro columpios y dos árboles muertos, me parece un ejemplo, se han muerto, porque nadie los ha cuidado y otros se han muerto, claro. Es un ejemplo de espacio de quiero y no puedo, ¿verdad? Es decir, haría falta mucho más. La pequeña plaza de la iglesia de San Valero es otro ejemplo. Quizás más vivo, porque hay más verde, los árboles no están muertos, al menos allí. Hay mercadillo, hay un espacio un poco más peatonal. Basta con que haya un poco de vegetación y menos coches para que automáticamente surja la sociabilidad y el encuentro. Habría en este sentido que insistir, y entonces hago algunos apuntes sobre naturaleza, que el concepto de vida buena tendría que ver, por tanto, con el vivir tranquilos en el espacio público, sin un coche que te atropelle en cuanto te descuides o que pise a tu niño o al perrito o tal, ese sería un aspecto importante, un espacio que resulte agradable de habitar, el espacio público se puede habitar, no hace falta dormir en él, pero se puede estar de forma extensa, para lo cual hace falta lugares de encuentro y, evidentemente, la parte de la vida, la parte de la vegetación. Nosotros nos parecemos más a un árbol que a un adoquín, somos seres vivos, somos vida. En ese sentido, hay una lectura muy inmediata, que es una lectura visual del entorno, y a partir de ahí, según qué emplazamiento, veremos que a veces un 90% es materia inerte, es asfalto, es piedra, es adoquines, y no hay casi vegetación, quizás alguna maceta en un balcón. Mientras que los espacios donde hay un equilibrio entre lo inerte y lo vital, entre la vegetación, los animales vinculados a esa vegetación y los humanos, los ciudadanos, son espacios mucho más equilibrados, espacios, como digo, que invitan al encuentro. Esta sería una línea muy importante, es decir, no es algo gratuito la presencia de la naturaleza, entendida como la presencia de más vida, creando un ecosistema complejo entre animales, vegetación y personas, sino que habría que insistir que es uno de los elementos esenciales para la vida buena urbana. Con esto también hacemos política, es decir, el concepto de naturaleza tendría que ver con algo que defendemos en política, que es la diversidad de ideas. Igual que defendemos diversidad de ideas, podemos defender la biodiversidad. Cuando vemos una calle donde hay una sola especie de árboles plantados en sus alcorques equidistantes, yo me pregunto si eso no está hablando ya de una ideología. ¿Qué distinto eso a una tierra extensa donde puede haber varias especies, ¿verdad? Distintas, de árboles, de plantas, donde puede haber animales. Es decir, no es ajeno la estética a la ideología y a la ética. Todo conforma un núcleo de sentido que debemos de aprender a leer precisamente para luego poder defenderlo. En ese sentido, yo creo que es un lujo estar aquí compartiendo con vosotros e insistiendo en que hay que trabajar una política de pie de calle, como, por cierto, Podemos es en ese sentido pionero a través de los círculos. Yo creo que habría que recuperar ese espíritu, pero bueno, esto ya es irme un poco hacia otro lado. Y que ese espíritu tenga que ver también con la construcción colectiva de ciudad participativa. Estamos en un momento donde hay un ayuntamiento mucho más cercano que permite dialogar. Y en ese sentido creo que los modelos existentes son modelos que son esencialmente inicios de proyectos que pueden llegar a ser todo lo ambiciosos que queramos. Inventar ciudad, inventar espacios de encuentro, de convivencia, es una forma también de construir juntos la nueva política que queremos. Vale, muchas gracias. 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 Buenas. Gracias. Estoy muy contenta de estar con vosotros. Gracias. 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 Adrián, que tenemos algún contacto por mi compromiso más actual y reciente desde Solar Corona. Así como estoy conociendo ahora una persona a la cual Albeda siempre me citaba que es arquitecto y para mí me importa muchísimo estar entre personas que piensan la arte y naturaleza en la ciudad. Yo no tengo otra manera de hablar de un compromiso que no sea por mi trayectoria artística. Tengo una manera muy particular y muy sensible y que para mí no hay ninguna separación entre mi vida, la ciudad, mi casa y la naturaleza. Es muy particular. Es muy particular. Y para eso tengo que… una única manera son las imágenes de los trabajos que tengo desarrollado desde entonces. Este es una… tengo un jardín y para mí la arte y la naturaleza en la ciudad puede empezar por un pequeño espacio que es un jardín. Y no importa si es un jardín que es en su casa, en un espacio público, aquí como Clara me ha mostrado un cantito con huertos, lo importante es empezar. Gracias. Y para mí. Vamos a ver como pasa. Pensa mucho. Pensa mucho. A un… A un… Gracias. 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 Estos espacios pueden ser propiedad privada, puede ser propiedad pública, eso no importa. Lo importante es un poco el tipo de gestión. En ese sentido, contaros un poco nuestra experiencia en Benimacletes, que nosotros ocupamos unos terrenos que eran de una promotora hace ya cuatro años, cinco años. Gracias. Y, al final, lo que hemos es generado un espacio que está empezando a consolidarse en el barrio como un espacio no ya que son huertos, sino que se está empezando a convertir en un espacio de socialización. En Benimaclet no tenemos prácticamente ningún parque, parece que pasa como el Ruzafa. El parque deseado, el parque esperado tendría que estar en el futuro PAI, que está parado desde hace veintitantos años. Y hay una verdadera necesidad de un espacio directamente que tenga el suelo de tierra, para entendernos. Ya no digo que tenga árboles, ya vamos, pero que tenga un suelo de tierra, que pueda tener una sombra, que pueda tener un espacio para estar donde los niños puedan correr y que no sea duro. En Benimaclet se hizo una pavimentación de todo el centro, que mejoró mucho el espacio urbano, porque, claro, es coches o no coches, entonces mejor sin coches. Pero se hizo a saco, directamente se pavimentó todo con una baldosa de piedra de 20 por 20 y ya está, sin ningún tipo más de preocupación o de reflexión. ¿Qué tenemos? Pues un barrio muy duro, con unas calles con una escala muy bonita, porque son muy pequeñas, con muy poco tránsito, pero muy duro, donde no hay ningún banco, donde es muy difícil encontrar sombra, donde es muy difícil tener un rincón para estar. A través de nuestra iniciativa de los huertos, os explico un poquito, los huertos son 100 parcelas, somos 100 hortelanos de 50 metros cuadrados y tenemos un espacio común. El espacio común lo cuidamos entre todos y poco a poco estamos intentando que sea un espacio lo más confortable posible. Hemos plantado árboles, estamos viendo a ver ahora cómo conseguir regarlos cada vez que regamos la huerta también para que crezcan más rápido, para conseguir sombra. Y ya se está generando allí mucha actividad, o sea, ya empiezan a ser los cumpleaños de los niños, se celebran allí, la gente en verano va a cenar allí, la gente que vive en un piso y que cuando llega a última hora de la tarde no puede estar, se baja a cenar a la zona común. Y se está empezando a generar muchas actividades, ya te digo, tanto de comer, como de estar con los niños, como de hacer celebraciones. Además, todo lo que representa el que es un espacio que llamamos liberado, en el sentido de que mientras no molestemos a los vecinos y no hagamos nada perjudicial, todo lo que pensemos está permitido. O sea, tenemos un gallinero, hemos hecho un horno moruno, hemos construido un horno moruno este año, hemos construido un cobertizo para guardar todo el material de construcción, que es casi todo madera y utensilios para el huerto. Ahora estamos en… vamos a empezar ahora mismo, hemos hecho un acuerdo con la Universidad Politécnica, con un departamento que se llama Arquitectura e Infancia, van a hacer un concurso entre los estudiantes para hacer una zona de niños, de juego infantil, de tal manera que el ganador, el guardia de premio, pues se le construye su idea y la construiremos todos juntos, los estudiantes con los hortelanos. Parece una chorrada, pero para que os deis cuenta, lo hicieron hace dos años en el Politécnico, ganó un chaval, fueron a construirlo y el Politécnico dijo que no quería el artefacto aquel porque no estaba homologado y que la escuela de estilo no podía utilizar un artefacto no homologado, con lo cual lo tuvieron que volver a desmontar. Quiero decirte que muchas cosas son posibles simplemente porque estamos partiendo de un espacio autogestionado y que no depende de nadie. Por otro lado, a mí me… a ver, supone mucho porque hemos hecho los huertos en un espacio que ya estaba lleno de escombros, o sea, hemos recuperado huerta. Eso es muy difícil, o sea, Valencia está destruyendo huerta desde hace… desde todo su trayecto, de toda su historia y eso ha sido imparable. Hay muy poquitos casos en que se ha revertido y es posible, o sea, era muy emocionante ver la excavadora quitando los escombros y apareció un metro debajo, apareció la tierra negra de huerta, ¿no? Diciendo esto, eso está ahí, parece que no, pero está ahí. Si empezáramos a quitar, por ejemplo, la esplanada de contenedores que hay al salir de la… bueno, que ya no están los contenedores. Cuando salíamos por la pista de silla, a la izquierda, había una campa gigantesca de contenedores. Ahora los contenedores han desaparecido, pero la campa yerma sigue estando, ¿no? Debajo está la huerta, siempre está debajo la tierra, ¿no? Entonces, además de todo lo que significa a nivel urbano y pasajístico haber recuperado esa huerta, os aseguro que como proyecto de innovación social es magnífico, ¿no? Todo lo que se está generando allí y que se está generando a partir de la gente, ¿no? Y, por último, ya para acabar, nuestro reto ahora en Benimaclet es… Los huertos están en esos terrenos que son el futuro PAI, que son 200.000 metros cuadrados. Es de lo poquito que queda dentro de la ronda, de toda la ronda que marcaba el plan general del 88, que todavía no está urbanizado. Lo último que ha caído ha sido Malilla. Malilla se ha urbanizado ya y se va a construir. Entonces, pensamos que es una última oportunidad de buscar, ese es nuestro sueño, buscar un urbanismo que sea compatible con la huerta, o sea, otra forma de hacer ciudad. La ciudad, por inercia, avanza y lo arrolla todo. O sea, va con sus líneas, con sus viarios, con sus calles y no para ni en caminos, ni en acequias, ni en alquerías, ni en nada. O sea, tenemos la ridiculez que estamos acostumbrados ya de que se hacía una nueva urbanización y para proteger el patrimonio se dejaba una o dos alquerías que se quedaban dentro de un parque hasta dentro de donde fuera, de un equipamiento, totalmente descontextualizadas. Normalmente están un metro o dos metros más hondo que la cota a la que se ha urbanizado, con lo cual acaba haciendo en un agujero. Ya no puede ser una alquería, tienes que ser un equipamiento, porque, claro, ¿qué vas a hacer con una alquería que está en mitad de un parque? No puedes pedirle a nadie que siga viviendo allí. Entonces, tienes que inventar un uso de este rocambolesco para el cual no tienes ni dinero ni posibilidad de gestión. Nuestro reto es, estamos intentando ver cómo concentramos la edificación en los extremos y mantenemos todo el centro de estos terrenos con la cota sin viario, o sea, no abrir viario, no abrir calles. Eso es un poco lo radical, no abrir calles y dejar el terreno entonces a la cota actual. Eso nos puede permitir tener una esplanada, o sea, un área muy grande de espacio libre donde combinar parques, huertos comunes y espacios de ocio diverso y parques a ser posible lo más, entre comillas, a salvajados posibles. Deberíamos de tener espacios en la ciudad donde los niños puedan ir de acampada. O sea, es algo ridículo, pero no lo tenemos. O sea, está todo tan marcado que tú no puedes plantar una tienda en ningún sitio. No puedes hacer fuego, no puedes, lo que os comentaba, no puedes tener una cabra ni tener una gallina. O sea, deberíamos de tener esos espacios. Eso debería ser posible, ¿no? O sea, debería ser posible que los niños del colegio salieran una noche y plantaran su tienda en un parque, pasarán la noche y se volvieran a su casa. Ese es un poquito nuestro sueño, conseguir ese tipo de espacios. Y, bueno, deciros que eso está ahí, que el país se va... Esto es aprovechando el crash inmobiliario. O sea, hace dos años el que iba a urbanizar la zona entró en quiebra, se peleó con el ayuntamiento y le rescindieron la concesión. Y lo que queremos es, en estos años de impas, tener la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos hacer otro tipo de ciudad. Sobre todo, cómo conseguir que la ciudad y la huerta en algún momento puedan llegar a fundirse. No podemos seguir con ese modelo de arrollar y cambiar la línea de sitio, pero siempre cambiar la línea de sitio sin ningún tipo de armonía entre las dos cosas. Bueno, espero que consigamos algo y, a lo mejor, dentro de unos años, podemos congratularnos con que hemos conseguido algo. Por lo menos lo vamos a intentar. Quietos no vamos a estar. Gracias. ¿Qué hacemos? Lo que queráis. Pero es claro que no lo lees. Está arrancando, pero... ¿Está arrancando? Sí. Vale, vale. Si tú lo dices. Lo que no lo lees, lo que no lo lees. Pero no, 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 eh. No lo lees. Bueno, yo voy a intentar entretenernos un poquito mientras se arreglan las cuestiones técnicas. Podemos empezar a hablar si queremos. Yo creo que sí, si alguien tiene algo que decir. Voy a romper el hielo yo, diciendo una cosa que me ha hecho ilusión, porque cuando estaba hablando Artur, me ha acordado, yo me crié en ese entorno que le estaba describiendo. Porque yo nací en el centro de la ciudad, pero a los cuatro años nos tiraron del piso en el que estábamos alquilados y nos fuimos a la periferia de entonces. La periferia de entonces era la zona a la altura de Justo y Pastor, más o menos. Entonces, entre lo que era la Politécnica, entonces era muy pequeñito, era el Instituto Politécnico y la isla perdida. Y por el medio yo iba al Instituto Sorolla y los caminos eran todos de campos. Entonces, yo me he criado así, entre la huerta. Es una felicidad absoluta. Ojalá, ojalá hayan más niños que pudieran vivir en esa situación, jugando. Jugando, recordaba el otro día con unas amigas brasileñas que venían y vieron la horchata y la chufa. Y yo contaba cómo jugaban. Lo divertido que puede ser jugar entre las matas de chufa, que caen así y hacen como pasadizos por los que los niños pueden esconderse. Bueno, una maravilla. Era pequeñísimo. Allí descubría a las chicas. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Os paso la palabra. Por supuesto, todo el planeamiento se hace con unos estándares de metros cuadrados de zona verde por habitante. Pero acaban contando las medianas de la calle. O sea, por ejemplo, seguramente Peris y Valero, que tienen en medio un metro de ancho con unos setitos y las palmeras, eso lo cuentan. Porque van muy mal. Quiero decirte, se hace trampa para cumplir. Sí que hay estándares, pero te aseguro que hay muchos metros que están ahí contabilizados que no son de calidad. No se podrían contar. Bueno, pero como no cumplen, pues tienen que hacer trampa. Hay una cosa muy bonita, por ejemplo, hablas de ordenanzas. En Valencia está prohibido que haya acequias descubiertas. Que eso a Adrián le va a gustar porque él está obsesionado con el agua. Eso en algún momento habrá que replantearse. O sea, ¿por qué no podemos tener espacios verdes y huerta dentro de la ciudad con acequias descubiertas? Es que se ahogan los niños. Bueno, puede tener una pequeña vallita para los bebés, pero más peligroso es que te chafe un autobús y no hay vallas en las aceras para que los niños no… Quiero decirte, eso hay que rescatarlo. Tenemos un patrimonio brutal de acequias enterradas debajo de esta ciudad. Nosotros estamos regando con la acequia almestalla. A la acequia almestalla le quedan muy poquitos regantes ya. La mayoría de los ramales están sepultados en la ciudad, muchos en muy mal estado. siguen vertiéndose aguas fecales porque el saneamiento no está completado en la ciudad. O sea, que debería estar también, pero no está. Es muy bonito, os aseguro. Es muy bonito. Nosotros estamos regando desde un ramal. Tenemos que hacer un bypass porque nuestro ramal estaba colapsado. Y ese trocito de bypass es al descubierto. Es muy bonito ver el agua pasar. Además que se limpia mucho. Sale sucia y al pasar por toda la hierba, cuando nos llega al huerto, está bastante limpia. Eso es un reto. O sea, cuando hablo de meter la huerta en la ciudad, deberíamos de poder tener espacios de huerta con las acequias a la vista y ver cómo regamos. Hay un ramal muy gordo. ¿En qué calle? Adrián, la foto que sacaste es el otro día. ¿Hernán Cortés o era? Hernán Cortés, para que os hagáis una idea. Hay un cacho acequia y brutal. ¿Hernán Cortés? Hay un tubo dentro y volver a limpiar. Es algo que es razonable porque, como decía Arturo, desgraciadamente, todavía las aguas fecales vierten a aguas que son del río. No hay una red separativa. La limpieza de nuestras aguas va a ser el gran reto de los próximos 50 años, poder volver a limpiar nuestras aguas. Pones un tubo hormigonos otra vez y te olvidas de una memoria natural que está pasando por el ensanche más noble de la ciudad y que están bebiendo de ese agua los ficus propios de la Gran Vía. Justo debajo de los ficus de la Gran Vía está pasando la acequia de Rovella. Hay unos ríos que son antrópicos, que son hechos por el hombre, de origen del siglo X-XI, reconstruidos, que son un recurso que está subterráneo y que tal vez sea un recurso muy interesante en esa fusión de naturaleza con ciudad. Luego hay toda una serie de debates que son la limpieza del agua, la presencia del agua en su ciudad, la gestión de los recursos, el riego a manta, la presencia del agua en el Turia, que es algo que también me gustaría hablar hoy. Recuperamos un gran parque pero perdimos un cauce de agua. ¿Cómo podemos en los próximos años volver a pensar en un gran parque, pero que además sea filtrante, que sea drenante? Al final, vivimos en una ciudad y pensamos que es algo artificial, pavimentado, resultado de un proceso cultural, pero en realidad esa ciudad se ha implantado sobre un territorio, sobre una geografía, sobre una topografía, sobre una orografía, sobre una cuenca hidrográfica, sobre unas calidades de suelo que son porosos o no. Y me parece que este próximo tiempo por llegar no será el tiempo en donde todo sea funcional, esterilizado, la era del coche que ya pasó, el siglo del coche, de la funcionalidad, sino que sea una ciudad híbrida, un entorno híbrido que se alíe con una geografía y que aproveche en cierta medida y se alíe con una geografía previa. O sea, debajo del lado aquí está la playa o la huerta. ¿Cómo podemos infiltrar nuestro nivel freático, reconsiderar los vacíos urbanos no como algo a llenar, que también es algo como el urbanismo del siglo anterior? Los vacíos es la ciudad construible. Bueno, bueno, vamos a ver, los vacíos son el territorio del que disponemos, un territorio muy valioso que hay que analizar y, como digo, aliarse para ese buen vivir, que decías José, pero que además de ese buen vivir hay toda una serie de variables muy interesantes, como es la nación de ambiente urbano, que hace que un espacio sea agradable, que sea habitable y que no. No sé si os habéis parado a pensar por qué os sentís a gusto en un lugar y no en otro. Pues eso es algo que yo me estoy obsesionado de saber, de intentar investigar. Hay variables que son atmosféricas, que son mesurables, que son de la humedad relativa, de la sombra, de la temperatura, depende del clima, del ruido. Hay variables subjetivas, variables sensoriales, perceptuales, y eso al final nos da un resultado de la noción de ambiente urbano. Desde mi punto de vista, el contacto con una tierra fértil, con el agua, con la sombra en nuestro clima, con saber de dónde crecen las plantas, todas estas variables, tanto desde un punto de vista mesurable y más científico, digamos, de atmósfera, como desde una variable perceptual y sensorial, me parece que son cuestiones fundamentales para ese buen vivir, o esa vida buena, no sé cuál es el término exactamente del que hablabas. ¿Estás? ¿Estás? Sí, creo que sí. ¿Estás? ¿Estás? Poder brasileño. Bueno, es importante que sepan, entonces, como yo dije, y aquello que no me confía, compreendan, que preguntan, porque yo los comprendo perfectamente en valenciano, en castellano, y entonces, para mí no hay dificultades. Y espero que como representante de la lengua portuguesa, ya que estamos en la misma Ibéria, que podamos, juntos, acabar con las fronteras de lenguaje, y que aquí, en este momento, a arte y la naturaleza, pensando en la ciudad, que interrumpan estas fronteras y nos unan. Entonces, para que ustedes tengan un poco de la noción de mi sensibilidad al tema, como decía Adrián, Yo soy una mujer de manos siempre en la tierra. En esta primera imagen, este es mi cotidiano. José esteve en Brasil, recientemente, en mi casa, y puede tener una vivienda, una experiencia brasileña en loco, en sito o, en la lenguaje artística, en site específico. Entonces, para mí, hablar de arte y naturaleza, en la ciudad, no es hablar de una utopía, de un desejo, de un proyecto, sino de una realidad que no quiero que acaben en mi continente, y que no quiero que acaben en mi país. Esta es mi casa. Es una casa feita de aprovechamiento de todo lo que encuentro en las ruas. Todo lo que las personas piensan que no sirve, y hago las palabras de Albelda, en el sentido de que el modo capitalista interrumpa y assume una práctica de consumo en nuestro cotidiano, sacando de nosotros a naturaleza y colocando dentro de nuestra casa objetos. Yo intento, por una práctica bioconstruida, a través de un principio misto permacultural, de, entonces, aprovechamiento de estas maderas, de ventanas y todas las cosas para construir esta casa. De esta manera, esta casa no tiene lugar de conclusión, no tiene una data, una fecha de conclusión. Ella siempre estará en construcción. Este proyecto comenzó con el nombre Laboratorio Bioarte, Jardín de Experiências a Céu Aberto, desde 2012. Y para mí, hablar de arte y naturaleza en la ciudad es también hablar de arte y naturaleza en el campo, en el rural, en la paisaje agrícola. Entonces, cuando yo veo Arturo hablar en hortas dentro de la ciudad, especificamente situando las hortas en un bairro llamado Benny Maclair, yo pienso en la escala en la cual nosotros trabajamos, en que las hortas son siempre circulares, nunca rectilíneas, y de escalas que atingem y que se propagan del centro de la ciudad al rural, al campo. Hortas que son feitas y determinadas, no por el conocimiento científico de científicos, de arquitectos, de agrónomos y de biólogos, pero de jóvenes, de jóvenes, son las que viven la tierra, que viven la naturaleza. Y ellos, sí, son nuestros principales orientadores, porque ellos viven el día, la noche, el sol, la luna, los ventos, la humedad, el clima quente, el clima frío. Y eso, sí, es una sintonía con la naturaleza. Aquí un ejemplo, entonces, de hortas comunitarias, permacultura y sustentabilidad, en el oeste del río Grande del Sol, que hace duplas fronteiras con Argentina y Uruguay. Aquí un otro ejemplo, entonces, de un trabajo de arte y naturaleza en la ciudad, desarrollado a través de otro tipo de práctica de hortas, que, entonces, son hortas verticales, y que, como toda ación de arte y naturaleza en la ciudad, necesitamos dialogar entre todos los, entre nosotros todos. La política, la universidad, la arte, el bairro, el individuo, no podemos separarnos. Y aquí una ación de hortas verticales, feita, entonces, en una unión entre bairros y ciudades, desarrolladas en la ilha de Florianópolis, donde también tengo una casa. Una casa de 3,5 metros por 3,5 metros, como una propuesta de una vida sustentable. ¿Es posible vivir en 3,5 metros por 3,5 metros? Sí, es posible. Y para eso tengo que renominar los mis hábitos, modificar, porque nuestros hábitos están totalmente presos a un individualismo, a una casa separada por habitaciones, por paredes, por tiempos diferentes. Esta horta vertical reúne agentes de todo o bairro, moradores, comerciantes, transeuntes, turistas, investigadores da Universidade do Estado de Santa Catarina e todas as pessoas populares, bruxas da ilha, feiticeiros, índios, y todo un conocimiento que llevamos al Brasil junto con las prácticas de arte y naturaleza. Aquí, una otra manera también de hablar de los trabajos que hago, que se refieren a estética ambiental. Estética ambiental como una relación que no existe a dicotomía arte y naturaleza, donde se convive con nativos ilhéus, de las ilhas del litoral del Brasil, y que tienen un problema serísimo con los cruzados, que pasan y que lanzan todo el lixo en nuestro océano Atlántico. Las corrientes marinas llevan todo este lixo a la margen de nuestras ilhas, a punto de generar cuatro toneladas de plástico a cada final de semana. Y esta tarefa queda para nosotros. Entonces, este trabajo de estética ambiental es un trabajo de convívio con los moradores de la ilha, porque a mí no interesa hacer un trabajo assistencial a través de la arte, y si un trabajo de aproximación y de modificación de la ciudad a través de la naturaleza. Entonces, vejam que cuando yo digo de ciudad, es el centro urbano, son las ilhas, son todos los espacos que nosotros habitamos, ciudad dentro de un concepto polis. Entonces, ciudad como polis es la ciudad como política, y ella tiene aquello que nosotros construimos nela. Nos tenemos la naturaleza que nosotros construimos en la ciudad. Aquí, más un trabajo, entonces, que habla sobre los espacos de gentrificación y que acaban tirando de la ciudad los lugares de vegetación. El trabajo aquí, a Horta Coletiva, fue un trabajo de escucha de todos los trabajadores que nunca son oídos, los condutores de los autobuses, los condutores de los carros, los condutores de los taxis, los condutores de todos aquellos sistemas automotivos y que pasan por nosotros y no conversamos con estas personas. Al escuchar estas personas, generalmente hombres de 60 años de edad, me contaban que, en sus memorias, en este mismo lugar, había árvores frutíferas, había hortas. Entonces, aquí, Horta Coletiva, es un trabajo de recuperación de la memoria de la memoria de las hortas, que tenían, hace 40 años, en una metrópole como São Paulo, que hoy en día no tenemos oxígeno. Aquí, un trabajo más individual, que es la recuperación de los pequeños canteiros, donde, generalmente, la población hace de todo. Cajos, perros, personas, cigarro, va de todo. Y me propongo, en este trabajo invisível, recuperar cada uno de estos pequeños espacos. Aquí, un trabajo que me gusta mucho, entonces, ya construyendo objetos estéticos dentro de la poética que me cabe en la lenguaje artística, donde yo coloco pequeñas sementes en un punado de tierra envoltos por fios de lán. Y cada uno ganha un destes y lleva para su casa. Y, a lo largo de dos semanas, cada uno tiene un pequeño objeto afetivo, que es el inicio de una horta, el inicio de un jardín. Aquí, como artista, y siempre tendo que estar atuando en el sistema de las artes, los trabajos que yo pueda hacer dentro de museos y galerías. Entonces, en este aspecto, yo tengo una trayectoria artística de bastante reconocimiento, donde yo acabo ganando siempre selecciones y premios, y con este dinero, es posible transformar este trabajo en realidad. Aquí son jardines que habitan a paisaje del lado externo, el entorno del museo, el entorno de la galería de arte, y yo trago esta paisaje, que cuando nos visitamos alguna exposición de arte, está siempre distante. Y yo pego esta vegetación y las trago como objeto artístico, lugar de experiencia y la naturaleza dentro de la galería. Este trabajo es un trabajo muy importante. Yo fui seleccionada para a Pinacoteca Albano Hartz, que es una colónia alemán en el estado del Rio Grande del Sur. Tenemos muchas colónias en Brasil. Para que ustedes entendan, tenemos una línea de metro que José usó para ir desde el centro hasta el aeropuerto. Entonces, para que sepan, para la construcción de esta línea férrea, fueron retiradas 18 exemplares fundamentales de nuestra mata selva nativa. Entonces, a cada estación, durante un año, fui a cada estación buscando por un exemplar de la mata nativa que no existía más, en lugar de lo que se llama evolución, progreso. Entonces, en la recuperación de esta flora, también recuperei la memoria de estas árvores que fueron retiradas. Y para la Pinacoteca, al invés de llevar escultura, yo soy docente y profesora de escultura, también, yo no llevei ningún objeto escultórico, yo llevei para dentro de la galería todas las plantas que fueron retiradas de este percuerzo. Aquí, más un ejemplo, también, que es la posibilidad de llevar todos los ejemplares de la naturaleza mística, mítica, que nosotros, brasileños, practicamos bastante. La cura por las ervas medicinais, la cura por el convívio con la naturaleza para dentro de espacios de arte. Entonces, artistas costuman me convidar para colocar elementos de los jardines y de las hortas dentro de las galerías para que ellos tragan buena energía, para que la buena energía que viene a través de las plantas entre en armonía con nuestro espacio humano que es siempre tan duro. Aquí, una otra manera también de hacer arte en la ciudad y con la naturaleza son los proyectos que tenemos. Temos muchos proyectos también que nos damos condiciones de seguir este trabajo, como los otros hablaban anteriormente, proyectos sociales, proyectos artísticos que envolvem la comunidad. El proyecto Vizinhanza es un proyecto que yo soy artista convidada a algunas ediciones y es muy importante porque resgata la relación de arte y de la naturaleza en la ciudad a través de un trabajo de colaboración entre los vecinos. Aquí, yo participei haciendo una caminada con los moradores del barrio y que se distancian cada vez más porque trabajamos mucho, tenemos mucha pressa, no tenemos tiempo, el trabajo nos exige que compramos metas, funciones y no vemos más nuestra paisaje y esquecemos de la paisaje en la que habitamos en nuestra propia ciudad. Entonces, en esta edición del proyecto Vizinhanza, yo hice una caminada, una acolhida con todos los vecinos para que revisitassem la paisaje del barrio. Y allí a izquierda un trabajo con una frotaje con un giz de cera para que se pudesse tener una impresión gráfica de esta paisaje de una manera que pudesse virar una pieza gráfica. Aquí, un trabajo dentro del proyecto Vizinhanza, donde yo desenvolve un encuentro con las crianças. Es muy importante trabajar con las puntas, los menores y los mayores. Son dos extremos de edad que necesitan habitar la ciudad con mucha de acercibilidad. Crianzas y mayores necesitan tener acceso a la naturaleza en nuestra ciudad. Aquí, un encuentro con las crianças para podamos hablar sobre esto. Aquí, una otra edición del proyecto Vizinhanza, donde yo realizo una troca de vegetales. Cada participante trae un elemento de su horta y realizamos trocas, trocas de plantas y así multiplicamos nuestros jardines. Como veis, soy una persona de muchas simultaneidades. No paro. La arte y la naturaleza están siempre presentes. Aquí, esto es en mi jardín, en mi privada, una posibilidad poética de hacer de la naturaleza un lugar dentro del jardín donde yo no trabajo con intervención. No soy yo la jardineera. El jardineero es el vento, el jardineero es la chuva, y así yo trabajo con una paisaje que se forma de manera autóctona y que resgata toda la naturaleza sin mi intervención. Es un lugar para meditar, es un lugar para pensar arte. Aquí, casi finalizando, un trabajo hecho con las escuelas y los colégios, porque es muy importante pensar la naturaleza en torno de nuestros espacos institucionales. Si yo pienso como artista en torno del museo, yo también tengo que pensar en torno de los colégios, de las escuelas, de las instituciones de ensino, y trabajar con todos los alumnos de las disciplinas de arte. Un último trabajo, yo tenía muchos otros para mostrar, pero aquí yo fui seleccionada para una galería de arte y que me hicieron un desafío, traga su jardín para nuestra galería. Y yo trasplanteí toda la vegetación del jardín para la galería, transformando la galería en un nuevo jardín. Aquí un trabajo que yo venho, que yo traje para Intramur, que se llama Jardín Movimiento, y que tiene justamente la propuesta de que los jardines no sean lugares fijos, y que possamos, así como caminamos por el mundo todo, que possamos también tener jardines siempre en movimiento. Este vestido que yo llevo, tiene 180 flores naturales aquí de la ciudad de Valencia. En mi cabeza, yo llevo un cocar con plumas de los indios brasileños del norte del Brasil. Las plumas son de un pássaro llamado Anu Negro, responsable por el reflorestamiento de la alcalde brasileña. Y en mi mano, llevo el jardín en movimiento, que fue una caminada desde el solar corona hasta la Plaza de la Virgen, justamente contrastando con tanto mármore y con tanta pedra un poco de la vegetación que ustedes mismos tienen, porque los ejemplares que están allí de árvores son de un programa de valencia, de reflorestamiento. Entonces, tornar visível esta naturaleza que ya tenemos en nuestra ciudad. Y aquí, para verem muy bonito como fica y como es fácil, fue un trabajo relacional de aproximación de los comerciantes del mercado central de Valencia, también dando voz a estas personas invisibles que abastecem nuestras casas de alimentos y que nunca las vemos y ellas son muy importantes para nosotros. Y, para concluir, solo tengo a agradecer al Domingo, que fue quien tornó posible todas estas ações. Gracias. Os animo a que hagáis algún comentario aprovechando otra vez la pausa técnica. No sé qué os ha parecido la exposición de Janice, a mí espléndida, estoy enamorado de ella, o sea, ¿qué voy a decir? Le paso bueno, quiero hacer un comentario, primero me voy a presentar, soy de aquí, de Valencia, de la zona del Grau, distrito del Grau. Bueno, me llamo Juanjo y hace un año me he consabido con el huerto que estáis haciendo en Merchandise, en donde me ha dicho el barrio, en Benibaclet, nosotros hemos iniciado hace un año, ahora no llegará todavía, y hemos iniciado en La Punta un grupo de compañeros que estamos creando un huerto, un huerto, son 125 metros de largo por 14 o 15 de ancho, lo hemos dividido también en parcelas y lo estamos trabajando con el esfuerzo de todos, es como un colectivo integrado y estamos tratando de recuperar una zona de La Punta que está deteriorada, ahí como hay canales de agua como estancado, cortado, tenemos pozo, o sea, tenemos los medios suficientes como para regar, quiere decir que estamos con la ilusión y el esfuerzo de todos. Otra cosa, me he consolidado con lo que has contado, yo soy de Valencia de Alcántara, Porto Alegre, Porto Alegre, lo conozco, he visitado por lo menos que yo me recuerde en mi vida pues dos o tres veces, simplemente como visita, o sea, me he reconocido en cierta manera que tenemos algo en común, yo vivo a 11 kilómetros de la frontera con Portugal y es normal que siempre que voy siempre entro a Portugal por tache, lo conozco, los gallegos, en fin, toda esa zona pues siempre nos gusta visitarlo porque esa zona de la parte de arriba es, tiene, tiene algo especial, la parte sur no, pero la parte esta de la Sierra Fría que le llamo es, es maravillosa, es encantadora, es fuera de lugar. primero, las personas son muy afables, tenemos tiempo para comunicarnos sin prisas y y bueno, se siente uno a gusto, yo soy de allí pero vivo mucho tiempo aquí, o sea, que soy ya de 40 o más años. Yo quiero hacer una comparación lo que significa para mí lo que estamos perdiendo y es que nosotros somos parte de la naturaleza y yo me doy cuenta que yo necesito de la naturaleza, la naturaleza cuando estamos fuera de la ciudad nos carga de energía, yo llevo ya más de cinco o diez años, sí, entre cinco días, que tuve la necesidad de salir y yo todos los fines de semana salía, el fin de semana y el entorno donde voy que son a 30 kilómetros, ahí yo me cargaba las pilas para la semana porque mi tensión por el tipo de trabajo que llevaba pues me hacía falta. Quiere decir que yo he podido percibir en mi propia persona esa necesidad de relajarme plantando las cosas, ver cómo crecen y con el cuidado una vez yo no tengo conocimientos de agricultura porque encima mi profesión es metalúrgico, entonces estoy aprendiendo y con la gente que me junto pues estoy aprendiendo. Con eso no quiero alargarme, me compagino con muchas cosas de lo que habéis dicho y lo que el esfuerzo que estáis haciendo es mérito de varias personas que han querido recuperar esas zonas que luego da satisfacción a saber que al menos eso es una parte de lo que lo estáis haciendo, lo que estáis trabajando y solamente es Bueno, hola, voy a intentar hacerlo lo más sintético posible, lo más corto posible, os voy a presentar en este marco un trabajo de investigación que está ahora mismo en curso, una tesis que se presenta el año que viene con tres conceptos clave para mí que son la memoria natural, la estratigrafía urbana y la reactivación de uso. El objeto de estudio es mi ciudad, es Valencia, una ciudad que está cerca del mar pero que tiene ese carácter bipolar de en realidad un origen rural y portuario a la vez, bipolar, en donde sus canales y acequias han vertebrado el territorio y están en el origen de esta riqueza de territorio pero por determinados motivos profesionales siempre me ha interesado saber cuál es el origen de la morfología urbana o sea, qué elementos contribuyen a crear una forma urbana la forma que tenemos nosotros de la ciudad y especialmente de la forma de la ciudad histórica una ciudad histórica que si tú la miras pues tiene unos trazados aparentemente caóticos con esos estratos de culturas solapadas de fundación romana de visigodo árabe cristiano pero que si bueno pues vamos a ver cómo se ha formado esa morfología urbana entonces para trabajar e investigar se recurre a unos planos unos planos históricos en donde por ejemplo en este que es de 1704 vemos la construcción de las murallas cristianas integran una serie de territorios intramuros dentro de la ciudad este por ejemplo posterior que integra una topografía dices bueno Valencia es una ciudad plana pero ya en algunos en algunos mapas aparece una topografía que se redibuja y se vuelve a trazar o de repente investigando te das cuenta que la fundación de la ciudad en realidad se dice que fue una fundación en una isla en una isla fluvial había el río Turia tenía un meandro como veis aquí al sur un río y en algunos textos romanos se describe la ciudad de Valencia con la ciudad al norte del río Turia que en determinados momentos el caudal en su meandro sur tuvo más influencia que el propio río que conocemos hoy o como en época en época árabe las murallas se adaptan justamente a este meandro a este río que poco a poco se fue perdiendo entonces investigando sobre esa forma te das cuenta que estas variables topográficas hidráulicas y también esto que os comentaba de los ríos antrópicos estas acequias de esta primera imagen en realidad vas investigando y te das cuenta que están debajo de la ciudad al menos la histórica no solamente debajo de las calles sino que han trazado calles tan importantes como por ejemplo la calle Morozei Santa Teresa que es una curva muy significativa y muy clara que se aprecia fácilmente la construcción de las murallas cristianas en el siglo XIV no fue más que ponerle puertas al campo que es como construimos nuestras ciudades ponemos un límite introducimos una serie de terrenos que con el tiempo pensamos que se van a consolidar establecemos nuevos límites urbanos pero introducimos parcelario rural acequias todos los trazados topográficos e hídricos hidráulicos que pueda ser incluso posteriormente ya en un dibujo del siglo XIX todavía hay una serie de parcelas del barrio del Carmen que se conservaron hasta muy tardíamente dentro de la ciudad Intramuros toda esa superposición de capas históricas va a recomponer un plano que son capas históricas preantrópicas naturales pero luego yo entiendo la historia no como algo que me apasiona sino como una herramienta también de saber lo que ha habido de esta memoria natural estos estratos para ver cómo hacer para la ciudad futura este plano que tenéis aquí podríamos apagar un poco la luz no este plano que tenéis aquí porque solo se ven manchas bueno no se ve esto es el corazón de la ciudad vale y son solares los solares urbanos que tiene la ciudad al final en suma representan una superficie importante si superponemos todos estos trazados históricos preantrópicos a esta red de solares de repente esta geografía oculta debajo de nuestra ciudad si la ponemos en relación a esta red de espacios tal vez esta recomposición de esta geografía originaria pueda ayudarnos a planificar la ciudad futura en una voluntad de introducir nuevas variables por ejemplo pues esto es el IBAM este solar o por ejemplo esto la calle Moroza y Santa Teresa la plaza del Tosal con la acequia de Rovella o este trazado histórico del paleocanal del meandro coincide con una concatenación de solares que son el del solar princesa y toda una serie de solares que están en la en lo que debió ser o querían hacer la expansión de la avenida del oeste o sea solares como vacíos vacíos no como algo a edificar sino como un potencial de reinterpretación de la ciudad en función a claves naturales de este análisis y descubrir como por ejemplo lo bonito que es ver como la ciudad el muro árabe se integra en la ciudad cristiana pero el muro árabe como os he comentado se sirvió de este meandro de este sistema hidráulico para construir su foso el foso del muro aquí veis el muro árabe que todavía hay dibujados arbolitos todavía hay dibujados una serie de vegetaciones que crecían de manera espontánea porque tenían una hidrografia tenían una hidrología en esta sección a día de hoy todavía estos solares de un proyecto que es vergonzante que no se haya todavía actuado en este espacio poniendo en valor a la vez el patrimonio y desde mi punto de vista a la vez estos elementos de rasgaduras verdes o descubrir como en las excavaciones del mercado central de la avenida del oeste han habido graves problemas por un flujo subterráneo de nivel freático de aguas sulfurosas que una serie de artistas han intervenido o como debajo de la propia lonja de la lonja de la seda que está construida sobre el valle sobre ese valle del meandro que seguía la muralla árabe existe un cajero un cajero que cubrió este valle que pasó a llamarse en el siglo XV y XVI el valle viejo el valle viejo se pasó a llamar el valle cobert como se van cubriendo valles como se van cubriendo escorrentías otra cosa es que pensaba que era una cosa esotérica el tema de vivir sobre un flujo de agua pero estas investigaciones me han llegado a conocer a una serie de investigadores se sabe que vivir encima de un flujo de agua provoca una serie de cuestiones electromagnéticas y es algo que puede ser negativo para la vida humana dormir debajo de un flujo de agua con lo cual me hace pensar que no es algo muy interesante construir sobre un flujo de agua tal vez es mucho mejor plantar infiltrar el agua y plantar o utilizarlo como un sistema hídrico entonces tenemos una ciudad que parece que no hay agua en su río pero que sucedió esto en 1957 y que pasó en realidad pues que el agua entró siguiendo lo que fue el meandro las fotos de la ríada de 1957 son para mi una herramienta para saber por donde penetró este agua en el interior de la ciudad y te cuenta que pues en la plaza del mercado en la plaza del ayuntamiento en la calle de las barcas hasta salir a la glorieta hubo graves problemas ya que este agua esta topografía el agua siguió un tramo entonces tenemos esta imagen de un río todavía con caudal bueno teníamos vale seguimos un río todavía con caudal durante la construcción o posteriormente a la construcción del plan sur y hoy tenemos el gran tesoro de la ciudad que es este río Turia que es un proyecto diferencial y el gran tesoro de la ciudad menos mal que no hicimos esto porque podría haber sido un desastre y menos mal y es algo que me interesa recalcar que hubo toda una serie de ciudadanos asociaciones también técnicos que lucharon por su ciudad y retrospectivamente te das cuenta que es necesario mantener la tensión reivindicativa de lucha porque porque si no es que podemos provocar verdaderos destrozos como por otro lado fue el plan sur que fue esta gran fractura en el nuestro territorio que fue una fractura tecnocrática y franquista pese a que desvió el caudal al sur rompió todo el territorio de la punta y se dimensionó en un caudal que jamás por lo menos hemos vuelto a ver que plantea cuestiones de si podemos recuperar también este caudal como ecosistema pero bueno volvemos al objeto de mi investigación que son esta relación de elementos de capas naturales que están debajo de la ciudad con la lectura de solares de fotografías ahora Ciutat Bella volvemos a Ciutat Bella fotografías de Ciutat Bella de solares urbanos que bueno pues ponen en cuestión que la ciudad histórica sea necesariamente haya que reproducir la ciudad por ejemplo del siglo XIX la ciudad construida visiones que combinan tanto patrimonio industrial en este caso como bosques naturales que crecen en solares de Ailanto o como ficus macrofilia árboles monumentales de 150 años que no nos explican sin la presencia de un agua subterránea de un nivel freático abundante en nuestra ciudad que es un recurso un recurso que hay que aprovechar sabiamente ¿no? bueno esta foto de la muralla en toda esta investigación tengo un referente que es Patrick Guedes que es considerado uno de los padres del urbanismo a pesar de que nos enseña en la escuela y me interesa mucho porque es padre del urbanismo pero no es arquitecto ni urbanista ni nada es biólogo y me interesa mucho como de repente se afronta su práctica desde la biología y por ejemplo hace prácticas tan interesantes como hacer un survey before planning un análisis de una ciudad en donde camina con mujeres por la ciudad en la India de 1915 en la India colonial de 1915 para analizar la ciudad camina con mujeres para analizar la ciudad con ellas a las cuales considera las verdaderas herederas y transmisoras del social heritage que es el patrimonio social la herencia social y donde su cometido en 1915 hace 100 años era intervenir en la favela en la ciudad informal que los ingleses no sabían como hacer y le dijeron Patrick tienes que hacernos una ciudad que sea racional que sea entendible que sea una rejilla y tienes que demoler partes de la ciudad histórica o sea ciudad digamos informal la favela india y hacernos unas calles en retícula y de repente este tío en 1915 lo que yo considero una cuestión casi preposcolonial así como protocológica el tío analiza todos estos barrios y va viendo en una especie de operación de microcirugía casas que son susceptibles de demolición porque están hechas polvo o sea digamos que funda lo que es la ecología urbana para mí y lo que es la microcirugía haciendo pequeñas microintervenciones y entonces tienes unos gráficos tan bonitos como estos que son la ciudad que se expande en mancha de aceite se expande ilimitadamente versus la introducción de elementos naturales con carácter salvaje con carácter de ambiente urbano rico en el interior de la ciudad mi propuesta que me he tomado la licencia de continuar con el grafismo de Patrick sería esta sería por qué no recomponiendo esas tramas geográficas preantrópicas de las que os he comentado por qué no incorporar estos espacios paréntesis naturales paréntesis de gestión otra de gestión diferente en el interior de nuestras ciudades entonces estos espacios de los que hablaba Guedes en realidad están presentes estos solares para mí no son un desastre algunos habrán de colmatarse habrá que construir en función de la demanda de habitación pero tal vez son una oportunidad para reinterpretar la calidad de nuestra ciudad ya tenemos esta oportunidad presente en el título de la investigación está la memoria natural están los estratos urbanos y está la reactivación de uso que se ha hablado ya esto es un trabajo con la minúscula en donde intentamos imaginar posibles usos de la ciudad porque la normativa y las ordenanzas limitan nuestra capacidad de uso y creemos que es también en los usos de la ciudad en donde las potenciales transformaciones se pueden llevar a cabo usos que se reivindican y se han reivindicado de manera continua en los diferentes barrios esto son todo iniciativas de Ciudad Bella y tuvimos la suerte de ganar un concurso con la minúscula un colectivo activo entre 2010 y 2013 en donde desarrollamos una metodología en base a toda una recomposición o una construcción colectiva del programa yo creo que cuando hablamos de participación me parece que es interesante cada vez más afinar en donde queremos participar y de que tiempo disponemos y que es lo importante a la hora de participar me parece que se pueden hacer diseños colectivos y es algo que es interesante sin embargo me parece que lo interesante a la hora de participar en nuestra ciudad es consensuar un programa cuáles son los usos de nuestros espacios cuáles son las necesidades y deseos una especie de recolección de necesidades y entendíamos estos espacios como una ruptura de una homogeneización urbana reinterpretar la normativa y proponer otras formas de gestión revisitábamos la figura del sereno eran las propias asociaciones vecinales centros educativos etcétera que se responsabilizan de espacios y a la vez es cogestión tú te usas un espacio y a la vez te responsabilizas bueno lo mismo de los usos el conflicto urbano que es intrínseco al espacio público pues tal vez en la hibridación de esta riqueza de usos pueda hallar atenuaciones de ese conflicto metodologías de participación para poder participar e incorporar estos usos como un juego a estos solares e imaginaciones de este concurso que hicimos con mucha ingenuidad e ilusión en 2010 donde imaginábamos otras ciudades posibles con todas estas redes solares y a partir de este momento pues hemos intentado o algo ya a nivel bueno hemos intentado no con la monúscula sino con toda una red de agentes de personas ciudadanos asociaciones que al final están detrás de los proyectos y le dan sentido y riqueza poner en práctica la medida de lo posible desde el activismo desde la investigación acción participativa desde la subversión con otros gobiernos empezamos esto es un ejemplo que nosotros llamamos el bosque urbano ahora es espacio ideo que está en Tramurs un lugar pues un solar que está previsto la edificación aquí está previsto construir viviendas y enfrente en este espacio de aquí que es la plaza de tabernas de Bailigna junto al mercado de Mosensorey está previsto un parque de arbolado un parque de deporte vale entonces claro dices bueno es que es la ordenanza y es la ley y claro es que cambiar esto madre mía los propietarios tal bueno cuando queremos hacemos permutas y se cambian estadios por no sé cuántos y cuando hace falta se cambian permutas y se cambia todo pero para estas cosas uy que difícil no sé cuántos bueno aquí ya hay un bosque urbano a pesar de que desgraciadamente el retén de policía si os habéis fijado ha pavimentado ha hecho su aparcamiento aquí particular y ha talado dos chopos que son dos árboles de río que una vez más muestran una presencia freática de agua ha puesto aquí un aparcamiento pero hay un bosque ya pues y nos tomamos la paciencia en un encargo de asociaciones de comerciantes y vecinos de hacer un mapeo de estos árboles del ailanto que es un árbol que es invasivo es invasor en el medio natural porque se come espacio de otros árboles de la naturaleza yo me pregunto si en el medio urbano que crece en unos solares que tienen no tienen o sea tienen agua pero tienen están con una cosa orgánica que pues deficiente ahí no te crece un roble de manera espontánea pues el ailanto crece de manera espontánea y pues tiene esa generosidad de crear este bosque urbano que ahora está en activo bueno para este encargo de asociaciones del barrio pues hicimos una propuesta con poca topografía recuperar el espacio que le da sentido su uso ahora mismo está Intramurs y el espacio pues introduce esa variable del uso no solo la cuestión ecológica no solo la cuestión de esa memoria natural y esa naturaleza salvaje porque me parece muy interesante fusionar la dicotomía naturaleza urbano y entender que venimos de cosas similares y también esa cosa del uso nosotros imaginábamos la posibilidad de abrir completamente el espacio e incorporarlo a la plaza de tabernes de Bail Digna una utopía y ahí hicimos una serie de acciones que tal vez hayáis visto de atornillar una serie de macetas en el suelo para recuperar el espacio en frente poner un póster en la pared como una especie de ventana lo posible y hacer esas topografías que saliesen del espacio como insinuando lo posible el solar corona que conocéis Domingo forma parte de la asamblea un espacio humano de cogestión que nació en Convoy a la Fresca en 2010 que fue un encuentro de arquitecturas colectivas una red de artistas arquitectos profesionales intentamos trazar otras posibles vías de intervención en la ciudad un espacio que como vimos en los otros planos fue natural fue huerta fue acequia de Rovella fue barrio de los tintoreros y ceramistas de Ciudad Bella y bueno pues que presentaba esa cara y tiene la especificidad o la riqueza de incorporar una ruina una ruina del siglo finales del XVII de ceramistas y tintoreros que le daba digamos que condensa todos estos conceptos de los que estamos hablando la memoria natural que aflora después de 20 años de abandono al excavar una arqueología que reduce la distancia al freático y que hace que las plantas almeces yidoners palmeras manzanos melocotoneros palmeras y otras especies crecen de manera espontánea porque tienen un acceso al estar más profundo y un acceso más directo al freático esa memoria natural la estratigrafía urbana estos estratos de ciudad histórica pero también actual pero también de uso que es el tercer concepto de reactivación de uso ¿cómo se puede reactivar este uso? unos espacios a los arquitectos les gusta mucho fotografiar los espacios vacíos antes de que se inauguren la obra y cada vez más me doy cuenta que en realidad lo que le da sentido a las cosas es el uso es el espacio usado el espacio con vida con sus imperfecciones y con su complejidad de gestión porque esto es un sociograma un diagrama que sintetiza cómo funciona el espacio con una asamblea compuesta de técnicos y de vecinos algunos somos vecinos y técnicos o trabajamos ahí y a la vez somos arquitectos artistas de la gestión cultural y una relación con el ayuntamiento por el momento digamos porque no he comentado que el espacio tiene un cuarto o un tercio que es público y dos tercios que es privado hemos tenido hasta el momento un convenio de cesión con el propietario y un dejar a hacer con el ayuntamiento y toda una serie de redes trazadas porque es a través de los vínculos que hemos visto que da sentido una especie de plaza equipada espacio de cogestión equipada en donde los colegios Ciudad Bella Batega asociaciones de vecinos u otros agentes enriquecen la programación o la autoconstrucción u otros espacios aquí tenéis la foto también más actual del año pasado del aniversario del quinto año del año pasado la voluntad de ser un espacio de una plaza equipada o un espacio cívico ciudadano al aire libre un espacio donde experimentar esa tensión entre lo natural y lo urbano lo rural y lo urbano con esas imágenes que os enseñaba de esa huerta anterior se generan situaciones en donde hay situaciones intergeneracionales situaciones muy especiales inauditas casi paréntesis o refugios de lo posible en este jardín que nace de las ruinas y que bueno pues me hace pensar o nos hace pensar en esta historia que os decía de poner puertas al campo en este plano que me encanta del padre Tosca del 1704 aquí estaría por aquí estaría el corona y el IVAM entonces me hace pensar un poco mi investigación y mi tesis se centran en el centro histórico y creo que se puede hacer una recomposición natural del centro histórico que se considera lo más mineral lo más estéril lo más pavimentado y es lo que hablábamos antes la acequia de Rovella que pasa por el centro histórico sale en el ensanche y esta es la calle Pizarro Hernán Cortés vuelve a salir aparece esta acequia otra vez se hace una reurbanización y se pavimenta y se entuba entonces bueno como os comentaba la limpieza del agua a mi entender es uno de los grandes retos que nos afrontaremos en el futuro que me parece esencial las redes separativas la recogida de agua de pluviales considerar el recurso hídrico como algo muy valioso que hay que cuidar y no construir sobre caudales de agua ya sean freáticos o ya sean digamos de acequia entonces si yo os hago esta reflexión sobre el centro histórico pues el salto digamos a la ciudad si esto era la muralla que era un muro defensivo pues la hoy día la ciudad tiene otros muros tiene otros límites igual que Patrick Guedes hablaba de esta introducción de la naturaleza los nuevos límites son estas rondas urbanas que son hasta aquí la ciudad y hasta aquí es el borde y bueno pues Arturo ha contado los huertos de Benimaclet que se ubican en esta parte de aquí que es pues eso una ronda urbana que introduce como estos planos del padre Tosca del XVII toda una serie de naturalezas urbanas en el interior de huertas que todavía se irrigan aquí están los aquí están los huertos de Benimaclet se irrigan con las acequias de mestalla rascaña etcétera y que han quedado como bolsas y hasta hace poco como son anomalías del sistema no no perdona esto es una naturaleza que está aquí una naturaleza antropizada que está aquí entonces pues eso me gusta terminar con ese doble con ese doble salto de esa naturaleza y de ese modelo de ciudad que se alía con la naturaleza a la vez topográfica hidráulica preantrópica así como esta naturaleza antropizada de la huerta introducida dentro de la ciudad esta es la peli que os comentaba Domingo que resume pues eso todas las estas investigaciones de la ciudad y nada muchas gracias nos hemos pasado mucho de tiempo pero yo no quiero que nos vayamos sin pasarle la palabra a esta señora hola buenas bueno pues yo soy de aquí de Valencia soy Sara Lorente y simplemente quería decir que hace 18 años escuché un comentario en la radio y decía que los huertos que están al lado de las carreteras donde pasan muchos coches mejor las verduras que se plantan justamente ahí mejor no comerlas o quitar todas las hojas externas porque la contaminación de los coches podía producir sustancias cancerígenas no tengo más datos solo era bueno pues muchas gracias por la información la tendremos en cuenta y me veo obligado a decir que esto se ha acabado porque ahora viene una película y hay gente que está esperando para verla muchísimas gracias a todos tanto a la gente que ha estado de un lado como al otro hola gracias vamos a ver ahora vamos a proyectar la película documental política manual de instrucciones de Fernando León de Aranoa si queréis quedaros pues sois bienvenidos para poder verla luego quizás si nos da tiempo igual hacemos un coloquio gracias gracias